Buenas tardes Buenas tardes Agente mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo, es culpa de tu querer Agente mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo, es culpa de tu querer Y que me quieres mucho, no me hagas padecer No padecen de tu querer Y el aplauso bien bonito que se escuche, sí señores, sonido, sonido Buenas, sigan, pero haganse al ladito de ella, sigan, los invito, sigan bienvenidos, sigan, sigan, sigan Eso es, sonido, sonido, sonido Bueno, él se me la manito, Claudia Claudia, ¿cómo estás? Ana, Anita, ¿cómo estás? Bueno, para ustedes, está sanada con muchísimo cariño de parte de él, de Alejandra, de sus hijos Para que leen el besitos, para que leen el besito de los brazos, muy grande Que se deberán cumplir, que sigan cumpliendo, este año diez y mil Quienes ser bendita Que compras muchos años Porque estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Quienes ser bendita Que compras muchos años Porque estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y la Vidaعة, La Vida развитная Comunicación Allí vamos a donar una canción Vamos a deselar con emoción y su cumpleaños Vamos a decirles con amor Que las felicitamos Que las arcinas tienen que cuidar Que el mi padre y te darán la vida en su padre ¿Cómo dicen? Los juro venimos infeliz Y nos llamo a todos en esta reunión, que nos cumpla feliz o infeliz Y nos llamo a todos en esta reunión, juntos amistad y llegamos aquí A que el partido es la gran felicidad, felicidad de mamá Felicidad de mamá, felicidad de mamá, felicidad de mamá Mil felicitaciones, que cumpleaños llevas Que les cuide, que les cuide bastante Porque yo de mi madre también me cuidaré Mil felicitaciones, que cumpleaños llevas Y un aplauso muy fuerte para ellos Bueno, ahora unas palabritas de las quinceañeras, por favor Anita, sumarse a que la veo con esa hermosa sonrisa Muchas gracias por todo, gracias a mis hijos y a mi alejita Gracias por todo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te toca! ¡Se me hace! ¡Se me hace! ¡Se me hace! ¡Se me hace! ¿Qué por favor? ¡Me extraña! Está muy lindo, muy hermoso, una sorpresa gigante Y muchas gracias a mi familia y aquí a la señora Aidee, su hijo que estamos compartiendo Una gran felicidad a todos Alejita Y Alejita, muchas gracias Alejita, te amamos mucho ¡Bravo! 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 ¿Dónde está Edward? Sí Pasas, Marcelo, dando un besito ahí Y acá ¡Oh! 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 Vamos con esta bonita canción con muchísimo cariño Esto ¿Qué dice? Así Vamos con eso, pero abrásela, 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 como comienza Ahora sí, vamos con esto ¡Haz! ¿Qué dice? Yo? ¡Llévalo sin eso! ¡Poff! 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 Te amaré toda mi vida Todos los años, los meses y los días Todos los sobreros y todos los instables Y en traspó el artílico de mi trasnación De mi amor, mi primavera Eres mi liberador, comentarás mi liberador Y en traspó el artílico de mi corazón Y en traspó el artílico de mi corazón Y en traspó el artílico de mi corazón Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Podemos ver un nuevo amanecer, un nuevo día Y en traspó el amor, podemos ser felices todos Que nos dejan, nos dejan, estamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes tercio pelo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Gracias de dejar, que llevo de la mano corazón Y nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos El aplauso bonito, que se escucha con muchísimo amor en las presentaciones Bueno, ahora le toca su merced, para que luego también le dé un abrazo bien grande ¿Y eso qué dices? Música 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 Siempre así, si existe un emotivo Y que hasta puedo buscar un consuelo En la fantasía Por los sueños y el marido se derrota Solo yo te amo Por los sueños y el marido se derrota Solo yo te amo Dime que amaba Por los sueños y el marido se derrota Solo yo te amo Por los sueños y el marido se derrota Solo yo te amo Por los sueños y el marido se derrota ¡Muchas gracias! 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 querida y decir quiero llenar y necesito de flores amor a mis amores y mis alemías y no necesito que llegue el mes de mañana y aquí quiero demostrar y de mi amor y todos los heridas laberitos con amor perfumados de alegría en tu corazón no es como linda madrecita mía es un ojo es como el sol que agoniza en lejanía en tu corazón en el cristal odichosa madre linda en tu corazón con cariño en tu fecho madrecita linda en el brinco con amor en este grandioso día con muchísimo cariño muchísimas gracias por invitarnos y mil felicidades no olviden seguirnos en las redes sociales como madrecita morir primera clase hasta la próxima chao